El 3 en 1 te ayudará a resolver todas las etapas de tu bebé, ya que además del cochecito, incluye el moisés y un huevito homologado por su uso en automóvil. El cochecito armado tiene un peso de 9,4 kilos. Puede utilizarse desde el nacimiento del bebé hasta los 20 kilos. Su estructura es de aluminio y su tapizado de tela Oxford. Viene con un pad reductor para la comida de tu bebé. La capota tiene tres posiciones, visor y bolsillo para guardar objetos. Posee un sistema de reclinado multiposición que nos permite reclinar el respaldo en la altura que deseemos o reclinarlo completamente. Cuenta con canasto portaobjetos y freno en las ruedas traseras, que son de plástico rígido recubiertas por goma y amortiguación. Las ruedas delanteras giran completamente o tienen una traba para dejarlas fijas y transitar cómodamente en terrenos irregulares. Tiene cinturón de seguridad de 5 puntos, barral de contención con tela extraíble para poder sentarlo cómodamente o también cambiarlo cuando sea necesario. Y apoya pies regulable en dos posiciones. El moisés se coloca en la misma estructura del coche. Para eso tenemos que desmontar el asiento. Comenzamos quitando la capota, empujando los encastres hacia arriba. Luego sacamos los encastres del tapizado, desabrojamos las correas que tiene abajo el tapizado y desvestimos la estructura quitando el tapizado hacia adelante. Lo que nos resta es quitar el barral de contención hacia arriba. Para colocar el moisés en la estructura, desplegamos los pernos de encastre y lo posicionamos de manera que el bebé queda mirando hacia quien maneja. El moisés soporta hasta 9 kilos. Su capota es plegable y mediante el cierre interno podemos sacarla completamente. Viene con cobertor para cuidar al bebé de las bajas temperaturas y colchón para que duerma cómodamente. Para extraerlo, acomodamos la manija y presionamos los botones laterales. Viene con huevito homologado para su uso en automóvil. Cinturón de seguridad de 3 puntos, base mecedora y soporta hasta 13 kilos. Para colocarlo en la estructura, lo posicionamos sobre los pernos de encastre y presionamos hacia abajo hasta escuchar el clic. Podemos posicionar la manija presionando los botones rojos. Para extraerlo, volvemos a acomodar la manija y empujamos hacia arriba los gatillos laterales. El plegado puede realizarse con una sola mano. Presionamos el botón más pequeño ubicado en la manija para poder presionar el botón más grande. Empujamos la manija hacia adelante y ya nos queda completamente plegado. Para abrirlo, liberamos la traba lateral y levantamos la manija hasta escuchar el clic. El 3 en 1 es súper completo porque trae porta mamadera, cobertor de lluvia, mosquitero y una mochila portaobjetos que se transforma en cambiador. Que además podemos colocarla en la manija del cochecito. El cochecito 3 en 1 se adapta a cada necesidad de tu bebé. El cochecito 3 en 1 se adapta a cada necesidad de tu bebé. El cochecito 3 en 1 se adapta a cada necesidad de tu bebé.